Pero, por otra parte, yo me siento agradecido de Dios porque está bien. No sabíamos que no estaba, no sabíamos que estaba bien, que estaba mal, que ya estaba bien. También, ya la justicia va a ser su trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero con su respeto, que no la maltrate físicamente y nada, que la justicia va a ser su trabajo. Siguen destapándose cosas en el caso de Francelis María Fulcal y la Policía Nacional ya ha hecho público en una declaración ulterior a la inicial en donde se comunicó su apresamiento en España que, oigan esto, tal como nosotros planteamos en nuestro primer comentario sobre este asunto, la familia de ella está involucrada en este escape. El esposo y otros familiares, curiosamente el padre graba un video, o más bien sale ante las cámaras de la prensa, agradeciendo a Dios que su hija está viva. Dice que él no sabía nada de ella. Pero yo me pregunto, señores, ¿sabía el esposo que ella estaba viva? Lo sabían otros familiares porque ayudaron en el proceso y el papá no lo iba a saber. Pero además hay otro aspecto, el cambio de identidad. Eso no se hace de gratis. Hay que buscar un dinerito para eso. Y fíjense cómo son las cosas. Ese cambio de identidad se hizo en República Dominicana. Y yo voy a conectar este caso con otro hecho que está también en la palestra pública, que es la operación Gavilán. ¿De qué se le está acusando a esos fiscales y policías? Bueno, a los policías, de borrar los hechos que afectan la entrega de un papel de buena conducta, entiéndase, eliminar fichas. Pero en cuanto a la fiscalía, eliminar antecedentes penales. O casos, ¿no? Que tengan que ver con la ley. Una cosa es que te detengan, que te pongan una ficha porque te encontraron con algo. Eso es internamente de la policía. Y otra cosa es todo lo que queda registrado cuando tú te ves involucrado en un hecho que llega ya a nivel del Ministerio Público y de Procuraduría. Yo digo, cambio de identidad. Ese cambio de identidad ella lo hizo en República Dominicana. Y si lo hizo en República Dominicana, bueno, pues, ¿a qué puerta, de qué institución pública tocó ella? Junta Central, Policía Nacional, obviamente no, ahí no bregan con eso. Ministerio Público, Procuraduría, en fin. El cambio de identidad se hizo aquí. Y eso explica por qué ella salió con toda la tranquilidad del mundo y se permitió recorrer destinos como Brasil, Colombia, España, Catar y los Emiratos Árabes Unidos. Seis países recorrió ella en total. Particularmente, me permito dudar de manera plena de la versión del padre. Él también tenía que saber que su hija estaba viva y que no estaba en República Dominicana. Pero también tenemos que cargarle el dado en cuanto a la falta de empatía de cara al resto de la población. Pues hay gente que se preocupó. Hay gente que estaba ya pidiendo que se investigue a los familiares del chino aquel de la ferretería porque resulta que la gente pensaba que alguna mafia china por un asunto de una vendetta agarró y mandó a disponer de ella. Pero ahora sabemos que no. Que ella se fue de República Dominicana tras cambiar su identidad. Si investigan bien, si se investiga bien, se va a encontrar alguna conexión entre ese cambio de identidad y elementos que están hoy día en el banquillo de los acusados tras desmantelar la susodicha red en la operación Gavilán. Me permito hacer la conexión del lugar. Pero además, tocar una puerta mucho más comprometedora y sensible. Aquí viene. Saber que Francelis María Furcal pudo cambiar su identidad y tras esto salir del país me lleva a pensar que eso es algo que en República Dominicana se puede hacer sin problemas. Por lo siguiente, no creo que el perfil de ella sea el de una muchacha más fémina que mueva grandes cantidades de dinero. A simple vista, su perfil se corresponde con el de una mujer dominicana de su edad empleada y un empleado ganando un sueldo mínimo entre 15 y 22 mil pesos no va a poder desplazar digamos una cantidad X para propiciar un cambio de identidad. a menos que y aquí viene el tema a menos que eso se haga a un monto tan flexible accesible o módico que permita establecer esto como un negocio oscuro dentro de nuestro país. Entiéndase que como con 8, 10, 12, 15 mil pesos yo puedo hacer eso pues hay demanda porque el mercado el precio de oferta invita a eso. No creo o me temo más bien que Francelis María Furcal no es la única o el único dominicano que tras cometer un hecho de esta magnitud le ha sido fácil cambiar su identidad y por eso es que hoy día tenemos a gente acusada de delitos graves a la que simplemente las autoridades le han perdido el rastro. No, lo que pasa es que el olambón no se lo va a quitar a nadie ni yo ni nadie él vino así de fábrica miren señores miren miren si bien si bien Roberto Ángel no sirve y mira que el papá se fajó oíste no veo la diferencia el papá del hijo por falta de esfuerzo por falta de esfuerzo no fue el papá era buen comediante en este caso en particular este caso pero el papá tiene un talento de algo no tiene talento de nada pero lo primero que él hizo fue comedia la cosa de Robertico era comedia dirigir comedia no estoy hablando es que el comediante no dirige comedia dirigir comedia no es ser comediante no es director sigue te decía si bien el individuo no tiene nada muy importante que sacase en este caso en particular ahí no hay clasismo ni más nada ¿en qué caso? la gente en este caso no se acuerdan ya que estábamos hablando de un comentario que él hizo para recapitular pero que llegaron ahora Roberto Ángel hizo un comentario en el que agradecía a la persona que pone en paquetico para criticarlo bien resulta que la mayor parte de la población si es verdad que pone en paquetico así que lo más probable es que quien sea que hable comente o critique esté con un paquetico mucha de la gente que están viendo este video lo están viendo con un paquetico entonces todo el mundo maneja paquetico entonces no hay que volverse loco por eso no es un asunto de clase yo conozco personas que ganan bastante mejor que Roberto Ángel que usan paquetico bien ahora lo que el charro acaba de escribir es el charro bachatero por favor el charro bachatero más respeto más respeto carajo charro bachatero por favor con mucha honra y orgullo que soy bachatero de corazón sigue charro bachatero Robertico está complicado me encanta muy seguro el charro bachatero describió todo el protocolo que hace un director en un rodaje de película no no todo eso es lo que hace un director nada más decir acción eso no hace un director eso no hace un director no me vengan a mí hablanme disparate porque si algo se es de eso no me vengan a decir que un director solamente va y dice acción olvídate de eso olvídate de eso los mejores directores eso es lo que hacen no negativo 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 yo vi trabajar a González yo vi trabajar a González Iñárritu por ejemplo yo lo vi trabajar y no es así yo lo vi en México en una locación igual de accidente en Santa Fe en un centro comercial él estaba pendiente de todo oye oye ese señor estaba pendiente de todo la cámara la movió dos centímetros porque cuando llegó no le gustó el cuadro y le dijo muéve un chimpa a la izquierda luz yo no quiero esa luz está muy vaina vaina agárrele bien la corbata tal vaina ponte allá el diálogo oye estaba atento a todo no me venga a mí a decir vaina una forma de rodar no me venga a mí a decir que un director solamente rodar sí la forma en la que el director dirige una forma de rodar oye oye el mediocre director en una silla blanca cogiendo aire y que todos los demás pendejos armen su trabajo armándolo como le dé su gana hay 300 personas haciendo una escena 300 personas hablando una escena pero no puede llegar no puede llegar un tipo no puedo llegar un tipo no pueden justificar una vaina que no es así lo que tú acabas de decir es primero cada quien tiene su estilo de dirigir pero el hecho el hecho de que el director que está pendiente no es que esté pendiente a todo sino que está metido en todo en el rodaje eso no lo hace un buen director no lo hace un buen director sí lo hace un buen director porque un director no solamente es saber poner la cámara un director es todo en todo en todo porque es su película porque es su película es su película y concibe en su mente la película por eso dice siempre en los titulares película D va a vaina pero es la verdad es la verdad el director concibe en su mente la película y tiene que realizarla él describe lo que él quiere el director fotográfico el director fotográfico le pasa la idea a todo la imagen todo la que quiere el director lo mira y ve si eso es lo que él quiere no lo que diga la camarógrafo ahora la función del director fotográfico es llevar ese cuadro a lo que el director pidió Maracayo explica igual con el sonido edición y todo Maracayo el director es el jefe de una serie de directores el director es jefe de una serie de directores el director de fotografía director de diseño director de locaciones director de casting todo eso de los cuales esa gente tiene que hacer su trabajo cuando se llega al rodaje y tú ves a un director encerrado en un cuartico negro que es lo que tú decías en ese cuartico negro hay un monitor y ese director tiene un un comunicador aquí y por esa vía es que él se va comunicando porque hay directores que dicen bueno no yo la escena prefiero verla en vivo ahí Tim Burton no usa no usa por ejemplo monitor ok pero hay otros directores que prefieren verla en un monitor porque un monitor es que la gente la va a ver por ejemplo yo prefiero verlo en un monitor porque es la experiencia que vive la gente pasa conmigo también tú me entiendes si tú lo ves en vivo hay mucha distracción porque tú no vas a ver la escena tú vas a ver muchas cosas tú vas a ver la luz tú vas a ver vaina pero ya es un estilo entonces Robertico lo que acaba de decir maneja el protocolo de ver la escena y dirigir la escena desde un monitor él tiene su comunicador aquí ahora no tenía ese día no tenía ni un chicharo no tenía nada y tenía que tener audífonos audífonos sí audífonos se los puso pero no tenía el audífonos lo tenía para escuchar el diálogo muy bien de la escena no se estaba comunicando ni con su asistente ni con el director de fotografía los directores tienen un mínimo de tres asistentes tres asistentes que van a hacer ese trabajo hacen el trabajo por él por nómina les pagan para eso hacen el trabajo por él no conocen la asistencia yo estoy contigo que estoy hablando le pagan para estar hacen el trabajo por él le pagan para estar en el campo en la escena no no pero para hacer el trabajo por él aprende insultador no es que sea por él aprende insultador no es que sea por él es para que realicen lo que él lo que él encarga es un apoyo es un apoyo no saben nada no saben nada de un rodaje no saben nada y este dice es lo que dijo ahorita yo sé eso porque él también es lo mismo que hago yo no película no pero si es dirigido documental no voy a despedir nada porque es un naufragio atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado 22 28 30 31 31 32 32 33 35 35 38 Gracias.